¡Hola, hola a todos! Bienvenidos una vez más. Para mí, como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. En este video vamos a hablar de lo que son los caligramas. Vamos a ver primero qué es un caligrama y por qué se hace y para qué se hace. Bueno, los caligramas son frases o poemas cortos y en lugar de escribirse en forma lineal, como se acostumbra, los poetas ahora usan su creatividad para colocar las letras de tal manera que se pueda representar una imagen acerca de lo que habla el poema. Por ejemplo, en este caso, yo elegí un poema de niños y estoy haciendo el dibujo de una niña que, bueno, en nuestros tiempos pues estamos usando cubrebocas y le vamos a poner un cubrebocas a esta pequeña y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a trazar primero nuestro dibujo a lápiz, después vamos a ir poniendo las palabras del poema que elegí, que en este caso se llama Quiero ser niño y disfrutar. Es un poema muy famoso, muy bonito y de este poema vamos a hacer nuestro trabajo. Bueno, entonces los poemas pueden estar formados por letras o palabras que al unirse se forma un dibujo y el truco vas a hacer en cómo nosotros vamos a acomodar esas letras o palabras para poder representar nuestro poema. Aquí, por ejemplo, en el caso de mi niña, el texto principal o el texto completo lo voy a hacer en el vestido. Voy a poner el título en el cubrebocas y todo el poema completo en lo que es el vestido. Pero no vamos a remarcar los contornos. Vamos a seguir poniendo frases o letras o palabras del mismo poema alrededor de la niña y después lo vamos a borrar. Aquí lo estoy haciendo con un marcador y ya cuando lo borremos, pues nos va a quedar nuestro dibujo de la niña completo, pero con puras letras. Y bueno, cuando hacemos un caligrama formamos una imagen con las palabras y vamos a obtener un nuevo significado. Aquí el significado va a ser pues la nueva imagen y el texto donde se juntan y nos van a reforzar una idea. Aquí el título con las letras pues nos refuerza la idea de los niños y de lo que significa el poema o lo que habla el poema en este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La, 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 la... Over the hills and far for one She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La, 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 la... 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 La, 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 la... ¡Gracias! 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 Bueno, ya voy a poner un poquito de decoración porque también se puede, también es válido marcar algunas líneas. Aquí yo marqué el del cubrebocas, el listón en las orejas y puse un piso y unas flores. ¡Gracias! Bueno, pues esto es los caligramas. Los invito a que hagan su propio poema y tracen una imagen acerca de lo que habla su poema y lo transmitan a través de su dibujo. Y vamos a poner alrededor de todo nuestro dibujo o podemos rellenar toda la figura. Esto es a gusto de cada quien, siempre y cuando nos dé la intención de lo que es en sí un caligrama. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, por supuesto a que le den like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!